Compañeros inteligentes de Noticias JN, llegamos hasta el pabellón de pescado para preguntarle a los vendedores ¿Cómo está el precio del pescado? Ya que se avecina la temporada de Semana Santa Bueno, ahora mismo el pescado está económico, por lo general el bocachico lo encontramos económico Las bandejas a 20 mil, el tamaño, antes de este pescado, los 5 tenemos un valor de 30 mil, ahora hay 7 por 20 mil Tenemos también la mojarra, la mojarra roja, 20 la bandeja, tenemos 5 en 20, hay 7 en 20, 4 en 20, 5 en 30 Tenemos así más grandes, banqueño, criollo, este es a 10 mil pesos la unidad, mírenlo Este pescado antes tenía un valor de 12 mil, 13 mil, 15 mil, el bagre 20 el kilo, con cabeza, sin cabeza 24 el kilo Bueno, invito a todos los vallenatos a que... Yo no los invito aquí al pabellón del pescado a comprar su pescado fresco, buen sabor, también tenemos variedades, anímense